y aprender un poquito sobre qué es Serverless y un poquito sobre Lambda y esta herramienta que se llama Chalice, que es una librería de Python que nos permite trabajar con estas herramientas de AWS como Lambda y nos lo permite hacer de una manera bastante dinámica. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés González. Llevo aquí, no sé, como unos en noviembre, cumplo cinco años ya trabajando en GAP. Soy Advanced Software Engineer y también formo parte del Core Team del Code de Python. Se pueden unir al chat que tenemos en Slack del Code de Python. Si algo de lo que vemos hoy les llama la atención o tienen alguna pregunta, se pueden unir ahí y cualquier duda que tengan ahí se las podemos responder y la idea es que todos, pues todos podamos aprender. Yo muy recientemente he estado investigando sobre estas tecnologías de AWS Serverless con Lambda y Chalice. Entonces la idea es que todos podamos ir aprendiendo. Entonces, bueno, sin más preámbulo podemos dar inicio. Un poquito como del Outlane o lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, vamos a estar viendo qué es AWS Lambda. Cuáles son algunos de los beneficios de utilizar AWS Lambda. Cómo se compara AWS Lambda a utilizar un servicio como S2, que ya estamos viendo un poco, nos presentó Auxilio ahora el miércoles. Un poquito como sobre qué es Serverless versus microservicios. Luego ya vamos a ver sobre qué se trata la herramienta de Chalice y toda la comunicación que hay con Python y Lambda. Y al final, bueno, vamos a ver un pequeño demo que preparé. Básicamente es un demo donde creamos un RESTful API con un CRUD. Un to-do list, ¿verdad? Para variar un poco, un to-do list. Y hacemos uso también de una base de datos de Dynamo, de AWS, que es una base de datos en OSQL. Entonces, y por ahí le metemos otras cosillas como autenticación y, bueno, por ahí vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es AWS Lambda? Básicamente, AWS Lambda es un servicio event-driven, ¿verdad? Trabaja por eventos y es una plataforma de computación de Serverless. Le permite a usted correr código sin tener que hacer todo el management de un servidor o de la configuración de un servidor a diferencia, por ejemplo, de lo que tendríamos con S2, ¿verdad? Tendríamos que hacer como toda esa configuración, por ejemplo, si estamos trabajando con un Docker o si tenemos que empezar a ver cómo hacemos toda esa integración con archivos de configuración y deployments en S2, pues Lambda, nada de eso existe, ¿verdad? Nada más tienes como que, es como correr código en la nube, básicamente, o correr funciones en la nube. Porque literalmente vos entras a AWS Lambda y ahí directamente puedes empezar a tirar código en AWS, ¿verdad? Entonces, y una de las ventajas o diferencias de las que hay de AWS Lambda con S2 es que solo pagas por el tiempo que la función corre en la nube. Y, bueno, eso se puede investigar un poquito más sobre como el pricing que hay de Lambda o cómo se compararía, por ejemplo, con S2, ¿verdad? Porque vos con S2 pagas la instancia porque corra todo el mes ahí corriendo y a diferencia de un Lambda que solo te cobra por lo que la función dura ejecutándose. Entonces, bueno, Lambda, también mencionar, permite crear código no solo con Python, también con Node.js, con Java, con Go, con Ruby y con C-Chart. Ok, entonces, este... Bueno, eso es como alguno de los... por encima de lo que es AWS Lambda. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, como ya mencionábamos que no tenemos que hacer como todo ese management que tendríamos que hacer, por ejemplo, tradicionalmente en un S2, por ejemplo, o algún, no sé, un virtual machine que tengas por ahí, que tengas que hacer toda la configuración. Con Lambda no tienes que hacer eso. Igual Lambda por debajo, igual él tiene corriendo una imagen de, como de, creo que es de Linux, igual, no estoy seguro si corre alguna otra imagen, pero lo que estoy leyendo, él corre como un Linux y vos no te tienes que preocupar como de que actualizar el sistema operativo, todo él lo hace por debajo. Otra ventaja, el Continuous Scaling, ¿verdad? Que, por ejemplo, otra vez comparándolo con un S2, por ejemplo, veíamos ahora el miércoles el ejemplo con el Lasting Beanstalk, ¿verdad? Que vos puedes setear ciertos parámetros para que haga como ese autoescalado, ¿verdad? Si tiene que tirar alguna otra instancia, o si tiene que agregar más RAM o lo que sea, este, ¿verdad? A diferencia del Lambda, que no tienes que hacer eso, ¿verdad? Él automáticamente, él hace el autoescalado. Y, este, él tiene como ciertos límites de hasta, hasta, hasta cuánta memoria RAM o hasta cuánto espacio puede llegar a utilizar, pero él automáticamente hace el, el autoescalado. Subsecond Metering, esto significa que lo que mencionaba antes, que solo te cobra por, por lo que vayas a utilizar. Y, eh, Consistent Performance, eh, o Provision Concurrency, que esto es, eh, básicamente, eh, que Lambda automáticamente, eh, te, te provee, digamos, eh, o tiene las funciones listas para, para ejecutarse de una manera rápida y tratar de minimizar ese tiempo de respuesta. Entonces, como, como ese performance consistente, ¿verdad? Que la función siempre vaya a durar los mismos milisegundos que, en ejecutarse que, que siempre dura, ¿verdad? Eh, bueno, algunas otras comparaciones, o siguiendo el tema de, de Lambda versus S2. El propósito de Lambda, comparado con S2, es como simplificar, eh, simplificar, eh, crear como, eh, aplicaciones más pequeñitas, que sean como on-demand, que tal vez no vayan a durar mucho ejecutándose, ¿verdad? Porque la idea de Lambda es, este, poder, eh, eh, poder, este, tener funciones que sean lo suficientemente eficientes, ¿verdad? Para que se ejecuten rápidamente y no tengas que pagar, eh, por, por el tiempo de ejecución. Si la, si la función no es tan eficiente, ¿verdad? Va a durar más. Entonces, eh, la idea es, eh, mejorar ese rendimiento en la función, para que dure lo menor posible y no tengas que pagar, eh, por ese tiempo, ejecución extra. Entonces, siento yo que Lambda donde brilla es como, en, en esas, eh, eh, pequeñas, eh, eh, ejecutar pequeñas porciones de código, eh, que, que hagan algo. Puede ser, por ejemplo, ejecutar, eh, porciones de código periódicamente, qué sé yo, jalar un archivo de cierto lugar y cargarlo en cierta base de datos, eh, que sea de manera periódica y que tal vez sea muy eficiente. Entonces, eh, se podría considerar utilizar un Lambda, por ejemplo. Eh, a diferencia de, de tener un EC2 que tienes que pagar por, porque el EC2 se esté corriendo ahí todo el tiempo. Entonces, creo que, que ahí eso es como uno, uno de los casos de uso, diría yo, eh, donde, donde Lambda brilla, eh, para minimizar costos. Por ejemplo, si tienes, eh, es un análisis interesante que uno podría hacer, eh, sobre todo si, bueno, si en los proyectos de ustedes se podrían preguntar como qué servicios, eh, podrían moverse de EC2 a Lambda para ahorrar costos. Eh, y donde haga sentido. Eh, bueno, el, el, el management de la infraestructura, otra diferencia, ¿verdad? Que ya lo, lo, lo hablamos, eh, ¿verdad? Que con EC2 tienes que, eh, tal vez ese management es un, un poco más, ¿verdad? O sea, aunque puede ser una ventaja, ¿verdad? Que, que eso sea como la libertad de, de poder hacer ese management de la infraestructura, pero si no te quieres complicar, o si, si la implementación es muy simple, entonces, eh, tal vez con Lambda te funciona mejor porque no te tienes que perder eso. Eh, seguridad, eh, bueno, un ejemplo, que era lo que decía antes, ¿verdad? Que con, con Lambda no te, no te, no sé, no hay que preocuparse que, que hay que hacer actualizaciones del sistema operativo por cuestiones de seguridad, sino que ya el por debajo lo hace. Eh, long running functions and complex tasks are not a good fit, eh, sobre todo, esto sería en el caso de Lambda, ¿verdad? No sería un buen fit, eh, funciones que vayan a durar mucho tiempo ejecutándose, porque te están cobrando por cada, eh, segundo que pase, eh, ejecutándose esa función. Eh, creo que, el, el parámetro que utiliza Lambda, para, para hacer el cobro es cuánta, cuánta RAM utiliza en cuántos segundos, si no me equivoco. Este, él tiene ahí un parámetro y eso, eh, se podría ver, eh, lo podríamos ver después entrando ahí a la página AWS, cuál es ese parámetro, ¿verdad? Pero básicamente, conforme más dure la función ejecutándose y entre más recursos utilice, entonces te van a cobrar más. Eh, las dependencias, eh, es un asunto interesante con Lambda, porque, de hecho, hablaba con gente que, que ha tenido como experiencias utilizando Lambda, y, han tenido que cargar, eh, proyectos de Python, eh, que tienen dependencias muy pesadas en Lambda, y les ha dado errores, porque, Lambda tiene ciertos límites, por ejemplo, eh, a la hora de cargar paquetes, tiene un límite de 250 megas, entonces, si ya su proyecto se pasa de eso, tiene que empezar a ver qué, qué malabares hace para, para poder bajar esa, esa, ese, ese tamaño, eh, y poderlo meter en un Lambda, pero ya en ese caso, habría que, cuestionarse, o preguntarse si, si tal vez más bien ese servicio, si es tan pesado, lo debería mover en un S2. Eh, otra, otro límite que tiene Lambda, es un límite de, de, en una carpeta temp, eh, de 512 megas, entonces, si, si tienes que, que cargar un archivo, por ejemplo, no sé, un Excel, o un PDF, lo que sea, y, y se pasa de ese límite de 512 megas, pues vas a estar en problemas, porque no, tiene, tiene ese límite, y no, no, no hay un workaround en eso, ¿verdad? tal vez lo que podrías hacer, bueno, eh, sería cargarlo por, por pedacitos, ¿verdad? Eso sería tal vez una estrategia, pero, igual ahí se, eh, es importante hacer un análisis de, de, del tiempo de ejecución, y, y ver si vale la pena, en, en términos de costo, utilizar un Lambda, o, o irse por un S2. Escalabilidad, bueno, con Lambda, ya lo mencionaba, ¿verdad? Que, que él automáticamente hace esa escalabilidad, y sabe cuántos recursos utilizar, y dependiendo de la carga, ¿verdad? De, de, de la función que esté ejecutando. Eh, Availability, eh, con Lambda no pagas el idle time, ¿verdad? Si no tienen, si no hay nada ejecutando, no, no hay que pagar, eh, absolutamente nada, a diferencia de un S2, que tiene que pagar, porque la instancia está ahí encendida, y corriendo. Eh, solo para mencionar ahí, si tienen curiosidad, por, eh, por, para travesar, travesar un poquito Lambda, y aprender, el free tier de, de, de Lambda, eh, te permite un millón de, de requests por, por mes, eh, gratis, o, eh, 400 mil, eh, gigabyte seconds, que son ese, ese parámetro que les mencionaba antes, que yo creo que es, eh, lo que te cobran por, uso de memoria RAM, cada segundo. Eh, entonces, igual, eh, ahí en el Lambda, él te va manteniendo como un record, de lo que has ido usando, entonces, uno puede como monitorear eso, y igual puede setear los, los, eh, los budget, ¿verdad? Por, por aquello que se pase, igual cuesta demasiado, ¿verdad? Tendrías que estar haciendo algo muy pesado para pasarse ese límite, pero, este, puede setear notificaciones, ¿verdad? Para que te avise que si, si te estás pasando el límite. Eh, algunos links aquí, interesantes, eh, que bueno, ya cuando, si tienen acceso a, a, a esta presentación, este, les puede dar el acceso, pero, este, sobre todo este link, que habla como de las limitantes de Lambda, que es importante revisar, eh, como esos que les mencionaba, los 512 megas, eh, en la carpeta TEM, o los 250 megas, de, que ahí delimiten los paquetes o dependencias, entonces ese link, eh, bueno, de hecho ahí fue donde agarré eso de referencia, eh, muy interesante, y, este otro link, que bueno, ya es un poquito más, si, si quieren ir un poquito más allá de, de comparaciones de, de AWS con, Lambda con, con S2, eh, hace una comparación interesante sobre costos y, y como casos de uso, ¿verdad? Donde hace más sentido utilizar, tal vez un Lambda con S2, que al final, yo siento que se reduce mucho a eso, ¿verdad? Este, la simplicidad de lo que estés ejecutando, y cuánto tiempo se va a ejecutar, entonces, pues si quieren investigar más. Eh, bueno, Python, eh, Chalice, eh, que es, eh, es un framework, eh, como, para escribir, eh, eh, serverless apps, ¿verdad? Utilizando Lambda, y, este, te permite, crear y apoyar aplicaciones, rápidamente, con AWS Lambda. Eh, él tiene como un CLI, ¿verdad? Ahí, con ciertos comandos, qué sé yo, que Chalice deploy, y te hace un deploy automáticamente a Lambda, este, Chalice delete, eh, te elimina todo lo que hayas hecho de deploy, y básicamente lo guarde. Eh, Chalice local, eh, es para probar la aplicación localmente, y así, bueno, él tiene como varios comandos, eh, interesantes ahí. Eh, yo lo siento que es como muy, que es como hacer, eh, si han utilizado Flask, es como hacer, este, servicios de Flask, pero que se, que se suban a Lambda, y se ejecuten en Lambda, es muy parecido. Eh, básicamente él usa como ciertos decorators, en, en, en funciones, eh, ¿verdad? Para decirle, qué sé yo, que si es un post request, y para decirle que la ruta, ok, quiero que, que este, que esta función se ejecuta en la ruta Slash, lo que sea, que se quiera que tenga su, su, su API. Y bueno, este, Chalice también tiene integración con, con API Gateway, con S3, con, con SNS, con SQS, y con otros servicios de AWS, no solo con Lambda. Y tiene una ventaja que te crea, eh, eh, policies de, de IAM, eh, automáticamente, no, no se, tiene que preocupar por ir, y que crear una, una, un policy para que el usuario tenga acceso a cierto, qué sé yo, a los servicios de Lambda, o a servicios de S3, o así, él automáticamente te genera esos, esos policies. Y, este, bueno, aquí, aquí es otro link también, que es el, eh, es un link interesante, como un workshop con Chalice, eh, que me hace mucho para el demo que, que les traigo el día de hoy, me hace mucho en ese link. Entonces, si quieren todavía como expandir su conocimiento un poco más, eh, pueden revisarlo. Eh, bastante recomendado. Igual los, eh, la documentación de Chalice en, en GitHub, es bastante completa, y, vienen como explicado bastante bien, eh, pienso yo. Entonces, ese también lo pueden revisar. Ahorita, de hecho, si, eh, cuando vayamos a ver el demo, puedo enseñarles esos links, como para que vean cómo, cómo se ve. Ok, demo. Eh, bueno, más o menos, ese es el, el, el GitHub de, de Chalice. Verdad, entonces aquí viene como, como un simple, eh, ejemplo, ¿verdad? De, de cómo utilizar, para instalarlo, es súper simple, ¿verdad? Con, con pip, de Python, si lo han utilizado, nada más pip install, Chalice, y elton instala, y nada más, eh, bueno, por ejemplo, aquí, eh, hacen el import, eh, le ponen un nombre a, al, al, al app, ¿verdad? Que eso es muy, muy similar a como, como se vería en Flask, y, este, esto era lo que les decía, los decorators, ¿verdad? Que, que le puedes poner las rutas, por ejemplo, aquí le ponen la ruta raíz, y que eso yo le hacen un return de un hello world. Entonces, este, pienso yo que aquí, esta documentación viene bastante, completa, eh, vamos a ver que más se ve por aquí, bueno, tengo este, este es el, el GitHub mío, ¿verdad? Este, que igual se los puedo pasar, voy a pasárselos al chat, ok, entonces, eh, bueno, básicamente ahí en ese repositorio, subí todo el código que vamos a estar viendo hoy, eh, ¿qué más se ve por aquí? Ah, este es el link, eh, que les decía, como con los límites que hay de, de AWS Lambda, ¿verdad? eh, por aquí está, por ejemplo, que les mencionaba, los 512 megas, eh, los, los límites que hay para packages, y este, por aquí, bueno, por ejemplo, límites de memoria, de timeouts, por ejemplo, una función no puede durar más de 900 segundos ejecutándose, o te va a dar un timeout, eh, y así hay, eh, varios limitantes, ¿verdad? Que es importante revisar y ver si, y, tal vez, la solución que quieres dar, no se acopa la vida en esos limitantes, y, este, este debe ser el otro link, que les mencionaba, eh, donde comparan bastante bien, eh, Lambda con, con, con S2, entonces, bueno, para la demo, como les decía, es un, bueno, primero vamos a ver, tal vez, un poquito como, eh, como, como se comporta, Chalice, o, bueno, tal vez podríamos verlo mejor, aquí en AWS directamente, como se ve Lambda, eh, vamos a ver, por aquí, y, ok, eh, bueno, estando en AWS, ¿verdad? Buscan Lambda, aquí, este, eh, bueno, él me lista todas las funciones Lambda que yo tengo, yo puedo crear aquí una nueva función, eh, aquí le puedo dar un nombre a la función, qué sé yo, le pongo que test, aquí yo le pongo el, el lenguaje que quiero utilizar, yo quiero usar Python 3.7, aquí si yo tengo algunos, eh, algunos permisos ya creados, o que quiero utilizar, los puedo agregar, o si no, él solito, agrega el, 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 el rol, eh, entonces ahí, create function, ok, él crea, por, este es como el default, ¿verdad? Eso es lo que él ejecuta, esta función de Lambda Handler, cuando, eh, cuando, cuando se llama la función, es, en este contexto viene como información, que se le quiera pasar a, a, a la función Lambda, ese es como el, el ejemplo que viene por default, ¿verdad? Que es un hello, eh, si yo quiero, por ejemplo, ejecutar esto, eh, yo me puedo ir a, a, a la API Gateway, y crear este, eh, un API que me, que me llame a ese, a ese, a esa, a esa función Lambda, entonces, por ejemplo, yo aquí puedo crear un HTTP API, le pongo que es un API test, le agrego una integración con Lambda, ¿cuál Lambda quiero utilizar? El que acabamos de crear, que es el de test, el de test, eh, ok, le damos next, cual quiero que sea, el, el, la ruta, ¿verdad? que quiero que ejecute ese, esa función, ¿qué método quiero que sea? Yo digo que sea un get, next, y next, ok, le damos create, y él me va a dar esta, esta dirección, o este URL, eh, público, para que yo pueda, llamar el, 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 el API, eh, como es un get, y era una ruta slash test, entonces yo puedo agarrar esto, y ponerle aquí el slash test, y está ahí está el hello from, from Lambda, ¿verdad? Eso es un ejemplo como súper simple, como para que vean, eh, más o menos el, como el workflow, porque esto, por debajo de lo que hace Chalice, ¿verdad? Él te crea como la función Lambda, y te crea automáticamente, todas las rutas en, en, en API Gateway, ¿verdad? Todos los gets, que los post, y los put, y todo eso, te los crea con API Gateway. Ok, entonces, veamos un ejemplo ya con, con Chalice, haciendo esto automáticamente. Voy a eliminar estos. Ok, aquí, este, bueno, lo que voy a hacer, es crear un, un, voy a crear un nuevo proyecto, esto es el IDE de PyCharm, ¿verdad? Un nuevo proyecto, y, eh, pongámosle, Chalice, demo, eh, dos, porque ya tenía un Chalice demo. Aquí le digo que me crea un virtualenv, con Python 3.7, creamos el virtualenv, eh, creamos el proyecto, perdón. Ok, aquí tengo el virtualenv, el environment, eh, e instalamos, eh, Chalice, ¿verdad? Con, con pip, hacemos un pip, install, Chalice, no sé si, ahí tal vez el, el font, si, es lo suficientemente grande, para que se vea, o, o prefieren que lo pongan un poco más grande. Se ve perfecto, sí. Ok, entonces, pin install Chalice. Ok, ahí se instaló, entonces ya podemos, con esto hacer, este, el uso del, del, del cli de Chalice, ¿verdad? Para probar si, si está funcionando. Podemos, hacer un Chalice, menos, menos version, para que nos diga, ¿verdad? Que versión está, eh, instaló, ahí dice que la versión 1.15, si quiero hacer un nuevo proyecto, entonces, Chalice, new project, no sé, demo, esto me va a crear una carpetita, con, con, con los archivos que vienen como por default, a mí me gusta como copiar esto, y ponerlo como en el array del, del proyecto, para la simplicidad, ok, entonces, él, eh, crea este, punto Chalice, aquí, esta carpeta, punto Chalice, trae en config, aquí se, se configuran cosillas, como por ejemplo, eh, variables de entorno, lambda puede tener, este, variables de entorno, a nivel de sistema operativo, entonces, se configura aquí, se pueden tener, por ejemplo, varios stages, que de producción, que staging, eso se configura aquí, eh, nos crea este app, bueno, nos crean requirements también, eh, para poner ahí dependencias, por ejemplo, ahí podríamos poner que Chalice, y así, eh, nos crea este app, que es donde pondríamos, este, nuestro código, que queremos subir a lambda, entonces, por ejemplo, aquí hace el, el import, verdad, la de Chalice, eh, le pone un nombre al app, que por default, le pone el nombre, que le pusimos aquí, cuando le hicimos new project, eh, y viene con este, eh, ejemplo, verdad, voy a eliminar esto, viene con este ejemplo, entonces, podemos, eh, probar, eh, este, este ejemplillo que trae, eh, para probar localmente, podemos utilizar Chalice, eh, local, y esto, eh, nos lo va a correr local, verdad, en, en, en localhost, eh, por ejemplo, aquí sería el 8000, entonces, si nos vamos a esa dirección, ahí está el hello world, ¿verdad? eh, podríamos ver, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, ah, bueno, algo importante, algo importante, eh, si yo quiero, por ejemplo, hacer, eh, que esto se me suba a lambda, yo utilizo, eh, Chalice deploy, ahora bien, se podrán preguntar, ¿cómo sabe Chalice? a cuál cuenta de AWS va a subir este código, eh, muchos de nosotros, tal vez trabajamos en distintas cuentas de AWS, por ejemplo, yo tengo la mía personal, que la del trabajo, el cliente, y así, entonces uno puede crear profiles, al menos en, en Linux, ¿verdad? en Windows no tengo idea de cómo será, pero en, en, en Linux, él, en esta dirección, ¿verdad? de .ws.config, él, eh, guarda esos profiles, entonces, por ejemplo, yo aquí, tengo este, está el default, ¿verdad? el que trae por default, el Chalice, si, digamos, si, si con Chalice no le, no le especificas un, un profile, él, agarra el que está aquí, en este archivo, por default, eh, si, por ejemplo, yo creé uno aquí, eh, profile Andrés, y le puse la región, donde quiero trabajar, eh, y luego, eh, está otro archivo de configuración, donde pongo los, los credenciales de, de, de AWS, ¿verdad? el secret key, y todo eso, eso se pone en, ok, eso se pone en el, credentials, credentials, hay uno que se llama credentials, ok, eso se pone aquí, que el secret key, el secret key, el access key, e igual Andrés, ¿verdad? tiene que coincidir el nombre del profile, que pusieron en el archivo anterior, eh, con este, y, eh, ya con eso, eh, creamos el, el profile, y lo podemos utilizar con Chalice, entonces aquí, donde yo le digo Chalice deploy, eh, yo le digo menos menos profile, Andrés, quiero que utilice Andrés, entonces así, él ya sabe, ahí le damos, y él va a volver al final, una dirección, ¿verdad? que esta es la dirección que se crea, que vimos antes, en, en API gateway, ¿verdad? esta es la dirección, donde se va a estar ejecutando, entonces, si, si lo, si lo vemos aquí, y ahí está el hello world, ¿verdad? ya está, en este momento ya está cargado, y así es rápido, fue, cargar un servicio súper simple, en, en lambda, eh, si nos vamos, por ejemplo, a nuestro, AWS, aquí lo refresco, en teoría debería haber, el, el, la función que acabo de crear, que está aquí, igual si me voy a la API gateway, ahí está también, eh, configurado todo, ok, entonces, fue como, eh, un ejemplo súper, así, súper, 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 súper simple, ¿qué otras cosillas podemos hacer? eh, por ejemplo, podríamos, bueno, algo importante, ¿cómo hace uno para, ah, cómo hace uno para, debogear esto, ¿verdad? localmente, al menos en, en, ¿cómo se llama? en PyCharm, eso es bastante fácil hacerlo, eh, uno se va aquí a la configuration, aquí arriba, y, este, agrego, eh, que quiero ejecutar un código Python, eh, este scriptpad, si no me equivoco, déjame ver, porque no me acuerdo muy bien, cómo era lo que se ponía ahí, vamos a ver, aquí en este otro proyecto, ya lo tengo configurado, ok, ponemos, eh, por ejemplo, sería, que es en el environment, en Bing, hay un archivo chalice, eh, y tenemos que usar estos parámetros, ¿verdad? que es el local, básicamente estamos ejecutando chalice local, y con este no, to reload, que es para evitar ciertos bugs que me está dando, ok, entonces, eh, ok, en el proyecto que estamos, le damos a configurations, eh, Python, buscamos chalice, en el environment, en Bing, ok, aquí está chalice, los parámetros, y muy importante aquí, que el working directory, eh, sea, la carpeta, eh, root del proyecto, le damos a apply, ok, ya con eso nos sale aquí arriba, eh, por ejemplo, si yo quiero hacerle un, eh, que me haga un stop aquí, cuando llamo a este index, le pongo este breakpoint, y le doy debug, ok, ya está corriendo, entonces, si yo en teoría llamo a ese, eh, servicio, debería detenerse ahí, ok, ahí se detuvo, no apareciera, pero ahí está, ahí está detenido, y este, yo puedo ir línea por línea, buggeando aquí, ¿verdad? eh, entonces, así es como se hace, ok, ¿qué otros ejemplos podríamos ver? por ejemplo, eh, si yo quiero que, no sé, que reciba un parámetro, nada más se pone aquí, entre corchetes, name, el parámetro que quiere recibir, y, eh, aquí el parámetro que recibe, name, por ejemplo, lo podría poner aquí, ¿verdad? hello name, eh, lo corremos localmente, ¿veis que se está corriendo? ok, lo corremos, entonces, si nos vamos, eh, si quiere lo podemos ver en Postman, tal vez sea mejor, no, sería esta ruta, esta ruta, ok, hello, y el, el, el parámetro que le queremos mandar, un get, send, ok, eh, si queremos, por ejemplo, hay cosas como, hay cosas, aquí tengo algunos ejemplillos, por ejemplo, podemos hacer, eh, bueno, esto que estamos viendo, de verdad, como con, enviándole un, un parámetro, podemos especificarle si el método es un post, o si es un get, o lo que sea, eso lo podemos poner aquí, si queremos obtener, el, el, el request, que estamos obteniendo, de ese, de ese, el request del post, lo podemos hacer con este app current, por ejemplo, podemos usar este, schedule, que lo que hace es correr, eh, una función, cada cierto tiempo, por ejemplo, aquí lo hace cada cinco minutos, eh, si por ejemplo, queremos, eh, obtener algo en un S3, oh, mentira, si queremos ejecutar algo, cuando ocurra un evento, en un S3, por ejemplo, podemos tener un, un bucket de S3, que recibe, no sé, ciertos archivos, CSV o así, entonces, vamos a hacer un lambda, que cada vez que se sube un archivo a ese S3, eh, se ejecute ese evento, de verdad, de lambda, y cargue ese archivo que se acaba de subir al S3, y que haga algo, un procesamiento, lo que sea, entonces, para eso funciona bastante bien, igual lo podemos hacer con, con SQS, con el servicio de SQS de AWS, eh, podemos hacer un, un evento también, verdad, que, que se yo, que se llego un mensaje por SQS, que haga algo con lambda, entonces, son como casos de uso interesantes, eh, y hay bastante integración, de lambda con otros servicios de AWS, verdad, para hacer ese tipo de eventos, y para tareas programadas, como schedules, eh, siento yo que, también funciona bastante bien, verdad, si hay que ejecutar algo en la noche, que elimine, o actualice alguna base de datos, eh, también, podría funcionar, o es algo que se podría, eh, considerar. Entonces, esos son como ejemplos, eh, que tenía, eh, yo hice un, un proyectillo, verdad, que es el que les pasé, con, en, ahí de GitHub, eh, con un CRUT, eh, verdad, entonces, eh, yo los fui, los branches los fui, eh, nombrando así, 01, 02, 03, entonces, ahí digamos que va como incrementando, agregando cositas en cada branch, no sé si hasta el momento se me ha preguntado, se me olvidó preguntar si alguien tiene alguna pregunta, una duda, o si, más bien, todo está demasiado confuso, y no se entiende nada. Yo tengo una duda. Ajá. Eh, ¿cómo interactúa Chalice con CloudFormation? Porque me parece que tienen como, sí, objetivos similares, entonces, ¿tiene algún tipo de integración, o algún conflicto que haya que tomar en cuenta? No, de hecho, vieras que sí, este, sí tiene integración, bueno, de hecho, para este workshop, eh, yo quise hacer la integración con, con, con CloudFormation, ¿verdad? Y hacer que todo el proceso de deployment, y, de hacer un proceso como, sí, ICD, ¿verdad? Eh, que ejecutara test y todo, pero no me dio tiempo, y pensé que, que más bien se iba a tener mucho la charla, este, pero totalmente, digamos, este, se puede hacer toda la integración con, 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 con CloudFormation, y que se haga el deployment automáticamente, y todo eso, y que ejecute los test, y, y que cargue el código de, no sé, de, de, de hacer todo el pipeline, y que cargue el código de, de GitHub, o lo que, lo que uno quiera, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, y quedaría demasiado chido, con, con CloudFormation, pero sí, toda esa integración se puede hacer. Ok, pero entonces yo, más o menos como que tengo la opción de elegir, si quiero declarar recursos del lado de CloudFormation, o si quiero declararlos del lado de Chalice, así sería. Para funciones de Lambda, y para el API Gateway, y todo eso. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, ok, por ahí. Este, ok, este, vamos a ver, ok, el demo, entonces, eh, lo que hice, bueno, aquí hice una ruta, que es, es una, una app de todos, entonces, eh, yo por aquí creé, esta clase, que básicamente es, una base de datos en memoria, o simplemente una clase ahí, que, que guarda como el estado, ¿verdad? De, el estado lo que guardaría sería, es un diccionario que tienen como el usuario, y, los todos de ese usuario. Entonces, aquí yo hice varias funciones, ¿verdad? Como que me liste los ítems del, del usuario, eh, que me agregue un ítem, eh, que me, que me obtenga un ítem en específico por ID, que me lo elimine, y que me haga un update por ID, ¿verdad? Y básicamente, eh, los ítems, o los todos, lo, lo que tienen, va a ser un estado, ¿verdad? Que es yo, que, que si el todo está, eh, no se ha iniciado, o si, si ya más bien está iniciado, o si ya se terminó, un description, eh, metadata, y, este, bueno, también estaría el usuario también, eh, en esa, en esa tabla, por así decirlo, o en ese diccionario, eh, ah, bueno, y un ID. Entonces, eh, ahorita, eh, bueno, al menos en este primer branch, lo único que hace es como traerse los todos, eh, pero en este caso, como no tendríamos, entonces lo que se, lo que se traería sería una lista vacía, eh, pero básicamente quería como que vieran más o menos, eh, lo que, lo que dice como base datos en memoria, ahora, esto no debería ir aquí, ¿verdad? Es todo esto que, esta clase que yo hice aquí, debería ir separado, eh, en otra carpeta, para eso, eh, existe, o la convención con Chalice es crear una carpeta que se llama ChaliceLip, y mover todo lo que sea como accesos a bases de datos o, o cosas de autenticación, moverlos ahí. Eh, entonces, eh, si nos movemos a ese otro branch, el 02, 02, eh, ya movemos, ya se ve un poquito más ordenado, aquí en el app, lo único que tenemos es, eh, todos los rutas, ¿verdad? que tenemos de, de acceso al API, eh, y aquí ya agregué como todo el, eh, lo que sería, qué sé yo, que el update, el delete, eh, básicamente, ¿verdad? que yo le digo que, que lo que le estaría pasando sería el ID del todo, y, y hacer ese update, aquí con este get, eh, div, eh, lo que está llamando es esta función, que lo que me devuelve es, eh, esta clase que, que tenía antes, que ahora la voy aquí a este ChaliceDiff, ¿verdad? que es la que se encarga de, de almacenar, este, esos datos en una, en un diccionario ahí, en una clase, eh, esto, eh, eh, más adelante lo vamos a cambiar, que no sea memoria, sino que sea con DynamoDB, entonces, eh, si corremos esto, vamos a ver, podríamos hacer un, ah, bueno, si yo quiero eliminar, por ejemplo, lo que hice de deployment antes, puedo hacer un ChaliceDeploy, eh, profile, Andrés, digo, ChaliceDelete, perdón, ChaliceDelete, eso entonces me elimina, lo que sea que haya subido, y, si quiero hacer deployment de esto, entonces, hago ChaliceDeploy, y, entonces, bueno, aquí ya me volvió la ruta, entonces, ahora con esta ruta, en teoría, debería yo tener acceso, a todo este get, de los to-dos, al post de un to-do, ¿verdad? agregar un to-do, obtener un to-do por ID, eliminar un to-do por ID, y hacerle update a un to-do por ID, entonces, bueno, yo ya eso lo tengo aquí hecho en, en postman, tengo como todo el, el, los servicios aquí ya agregados, entonces, con esa ruta, bueno, la ponemos aquí, esto en teoría, me trae todos los to-dos, que me debería de traer nada, porque no hay nada, entonces, ahí le damos send, ¿verdad? todavía no hay to-dos, aquí tenemos el post, entonces, aquí le podemos poner, en el body, le ponemos, ok, le mandamos un description, un metadata, ¿verdad? ahí le puse test, le damos send, esto me devuelve el ID, del to-do, entonces, ahora, si yo me voy a esta, a este servicio, que me trae todos los to-dos, en teoría, ahí me debería de traer, ¿verdad? ahorita, como no tenemos usuarios, entonces, él está usando un usuario por default, ¿verdad? ya más adelante, le vamos a agregar usuarios, ok, entonces, ahora, con ese ID, yo podría hacer el, el get, por ID, nomás se lo pongo acá, le pongo la ruta correcta, y eso me trae un, un to-do, uno, uno solito, si yo quiero hacerle un, un update, sería llamar exactamente la misma ruta, pero con un put, ¿verdad? y en el body, yo le pongo, qué sé yo, que un new description, new metadata, y le digo que el estado ahora sea start, que ya inicie el, el to-do, entonces, ahí le doy send, me dice que ya lo, lo actualizó, si me voy al get, de ese mismo to-do, entonces, aquí vemos que ya se actualizó, si quiero eliminarlo, sería exactamente la misma ruta, nada más que con el método de delete, ahí me dice que lo eliminó, si yo lo trato de hacer el get, ya me dice que ese, que ese ítem no existe, ¿verdad? eso es como, ejemplo básico, ¿verdad? de un CRUD, con todos, no sé si alguien quiere como ver, tal vez algo más a detalle, del código, de lo que hace, así como grandes rasgos, ok, entonces, si no hay duda, podemos pasar al siguiente paso, ¿verdad? que el siguiente paso, sería ya ahora sí, agreguémosle, a una base de datos, en este caso, bueno, lo único que cambia este branch, ahora, sería que yo tengo aquí un, en el db, ¿verdad? que tengo en el chalice div, bueno, tengo mi memory to-do db, que era el que estaba utilizando ahorita, y ahora le agrego un dynamo db to-do, ¿verdad? igual tiene exactamente las mismas funciones, que me lo liste, simplemente, ahora, lo que estoy haciendo es, utilizar, funciones de, de Dynamo, con, para hacer la conexión, utilizo esta librería de voto, para hacer las consultas, y los updates, y todo eso, se hace con, con una librería de Python, que se llama voto, ahora, ¿cómo, cómo, digamos, este, sabe él, a, a dónde conectarse, el, la conexión a la, a la base de datos, la hacemos aquí en el app, ¿verdad? aquí con voto, yo le digo que, ok, voy a utilizar un resource, que es un dynamo db, y quiero que utilice esta tabla, que va a ser la tabla, donde vamos a guardar los todos, que la agarre, de un, de una variable de ambiente, ahora, si recuerdan, si yo quiero meter, una variable de ambiente, yo lo tenía que hacer en el config, y si ustedes ven, aquí yo no, no la tengo, primero, lo que tenemos que hacer, es crear la tabla, ¿verdad? porque no está creada, en DynamoDB, entonces, aquí nos podemos ir a AWS, nos vamos a DynamoDB, aquí me voy a mis tablas, aquí yo ya las tengo creadas, ¿verdad? por las pruebas que estoy haciendo, pero bueno, las voy a eliminar, ahora, yo creé este, este archivo de Python, que se llama CreateTable, ¿verdad? aquí yo, le digo, ok, tengo, voy a tener dos tablas, ¿verdad? la tabla de app, donde voy a tener, como los, los, todos, y una tabla de usuarios, donde voy a tener mis usuarios, ahorita me interesa crear la tabla de app, para guardar los, los todos, entonces, yo creé, esta, este código de Python, que me recibe parámetros, por ejemplo, que es yo, que es el Stage, que es el Development, el Profile de AWS, la tabla, ¿verdad? que yo le puedo decir, ok, quiero que me cree la tabla de app, o la tabla de users, ok, aquí le hace la conexión con ese Profile, ¿verdad? que yo le mando, luego, aquí ya me crea la, la, la tabla, ¿verdad? y aquí esta función, record as environment bar, lo que me va a hacer es, modificarme este config, para que se me agregue, la tabla, en un ambiente, en una variable de ambiente, ¿verdad? para que yo, entonces, desde aquí, ya tenga acceso, entonces, si ejecutamos este Create Table, ¿verdad? como Python, Create Table, le paso los parámetros, que quiero, yo le digo, que quiero que sea la tabla, app, y que quiero que sea el Profile, de Andrés, ¿verdad? de AWS Andrés, me debería crear, entonces, la tabla, y, me debería, de modificar el, el config, aquí, para que me agregue, la variable de entorno, ok, ves, aquí ya, ahora sí, veo las variables de entorno, y, ya tengo el App Table Name, que es el que usa, aquí, ¿verdad? para saber, a cuál tabla conectarse, y, este es el nombre, que él creó, de la tabla, en AWS, si me voy, entonces, ahí no me vi, aquí lo refresco, ya debería poder ver la tabla, aquí yo puedo ver los ítems, y, de momento no hay nada, porque, no hay ingresado nada, eh, si, ok, si yo entonces hago, deploy de esto, ahora sí, chalice, delete, ok, chalice, deploy, ya ahora sí debería tener, ok, exactamente el mismo CRUD, nada más que ahora estamos usando, eh, Dynamo, si ustedes ven, verdad, lo que les hablaba antes, de que él crea los roles automáticamente, y de hecho, él lo pone aquí, verdad, que él crea un rol, para, qué sé yo, para, para el acceso a, a, a lo que, el recurso es que necesite, ok, entonces aquí ya me volvió la, la ruta, eh, si me voy entonces, a postman, eh, me voy a hacer un post, ok, voy a hacer un post, ahora este post que yo haga, debería haberlo reflejado, en la tabla de, de DynamoDB, ok, ahí me volvió ese ID, si me voy a Dynamo, debería poder ver ya, el, el item ahí agregado, en la tabla, ok, aquí está, el que acabamos de crear, si, me voy entonces, eh, otra vez, aquí a postman, y, le hago un update, le vamos a hacer un update, ok, ok, lo actualizó, si me voy a quedar Dynamo, ok, new description, new method, state started, entonces si lo modificó, igual sería el caso, igual con el delete, con, y con, todos los demás servicios, eh, ya estamos conectados a Dynamo, ok, eh, y el siguiente paso, para verlo muy rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, eh, sería agregar autenticación con usuarios, eh, igual, yo, entonces, eh, uso este, el código de create table, verdad, para que me cree la tabla, eh, pero ahora le digo que entonces, eh, en vez de crearme la tabla de app, me cree la tabla de users, para hacer la autenticación, lo único que tengo que hacer, bueno, yo agregué en el, aquí en el Chalice Tiff, una, es, estos códigos de, para autenticación, lo que estoy usando para autenticar es JWT, de Python, eh, son JSON Web Tokens, eh, aquí yo tengo dos funciones, esta, el get JWT Token, verdad, que él, eh, lo que hace es recibir el user, el password, él tiene este secret, eh, para generarlo, los, la encriptación, y hacer, y utiliza esta librería HMAC, para hacer las comparaciones, eh, de si el username que estoy, recibiendo es el, el correcto, eh, ok, eh, entonces, aquí en el app, eh, nada más, eh, se le agrega este decorator, verdad, este es el authorizer, o esta va a ser la función, que se va a encargar de autorizar, eh, verdad, entonces yo, él va a recibir el token, y lo va a hacer un, un decode, y, a las, a las rutas, lo único que tengo que agregar es este authorizer, verdad, como, ok, utilice esta función para autenticarme en los, los usuarios, eh, qué más me falta por ahí, eh, ok, aquí cuando él hace este, vamos a ver, este decode, eh, sub sub, este sub, lo que es, es el, el username, básicamente está extrayendo el username del, del token que está recibiendo, ok, hice también este código que se llama users, que es un código para agregar usuarios, entonces, tengo, por ejemplo, este, vamos a ver, esta función, create user, que lo único que hace es una conexión a, con voto, verdad, ahí no me vi a la tabla de, de user, para que me crea un nuevo usuario, el password, igual, ahí tienen sus funciones para, para hacer el encoding, verdad, tengo una función que se llama encode password, que me hace todo el encoding, y me lo agrega ahí, tengo una función que se llama test password, que lo que hago es pasarle el username y el password, y básicamente lo que hace es testear, que, que la contraseña sea correcta, y igual aquí tengo estos parámetros, verdad, el menos c es para crear un usuario, el menos t es para usar la función de test, para testear a ver si la contraseña del usuario es correcto, y este profile para pasarle a donde se conecte, ok, entonces, si llamo a python, users, en este caso quiero que me cree uno, entonces menos c, menos p, el profile sería Andrés, entonces él me va a pedir un username, quiero que me cree un username Andrés, con una contraseña le voy a poner test, ok, si quiero probar esto, entonces le digo menos t, él me va a pedir un username Andrés, password test, él me va a decir que ok, está verificado, está bien, si yo le pongo algo que sea incorrecto, una contraseña que esté mal, él me dice que la verificación falla, ok, entonces, bueno, si yo me voy a Dynamo, debería ver aquí la tabla de users, y debería ver el usuario de Andrés, ahí está, igual con la contraseña, todo está con hash, para seguridad, si me falta aquí, ok, ah, bueno, si me falta entonces enseñarles cómo sería el login, verdad, quizás esta es la ruta de login, recibo el username, el password, llamo a la función que me obtiene el token, para ese usuario, verdad, que está aquí en esta de out, get JWT token, aquí este actual, lo que hace es entonces, traerse, verdad, de, de lo que, vamos a ver, le estamos mandando, aquí, aquí este record, nos estamos trayendo, el usuario, que estamos obteniendo, y se lo estamos mandando aquí a esta función del out, verdad, el record, y aquí le estamos pasando lo que está recibiendo en el body del post, ok, esa sería la login, si hacemos entonces un chalice, En teoría debería poder llamar a esta función de login y hacer login con Andrés y contraseña test. Ok. Ok, login la tengo por acá. Aquí le paso el username, el password sería test. Send. Ok, probemos lo local. Probemos lo local a ver qué es lo que sucede. Ok. Ok. Local. Ok. Voy a cerrar el ámbito aquí, tal vez a este. Ok. Ok. Ok, local sí funcionó. Habría que ver qué es el error ahí en el Lambda. A la hora de hacer el deploy probablemente algo sucedió. Pero ahora con este token, yo puedo entonces traerme los todos. O hagamos un todo mejor primero para el usuario Andrés. Yo aquí en los headers, le mando de autorización, le tengo que mandar el token. Ok, send. Ok, aquí me agrego este. Si hago un get de todos los que tengan este usuario. Ok. Igual authorization. Send. Ok. Ahí está. Si me voy a... Si me voy a... Dynamo. En teoría aquí en la tabla de... En la tabla de... Todos... Debería haber un todo para el usuario Andrés. Todos. Y, bueno. Ya se nos pasó un poquito el tiempo. Entonces, eh... Eso era más o menos como lo que les traía. No sé si. Si alguien más tiene una pregunta. Igual, se pueden unir al chat de... de... del Python, del Code Python. Ahí tienen el repositorio, por si quieren travesear un poquito, verdad, el proyecto. Correcto. Creo que hay bastantes áreas de mejora en el demo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos agregar cosas, por ejemplo, a la hora que recibimos el request del post o lo que sea, algo que me valide. Hay varias librerías de Python que me permiten validar que los datos que estén viniendo sean los correctos y en el formato correcto o que no vengan atributos extra o cuáles son los atributos requeridos. Cosillas como esas. Se podría, por ejemplo, ahora lo que mencionaban, ¿verdad? Agregar integración, Continuous Integration con CloudFormation. Y básicamente, sí, eso es como lo que les traía. No sé si hay alguna pregunta más que tengan por ahí. Andrés, yo tengo una consulta. Claro. No sé si eso lo mencionaste. Digamos, en el precio que se incurre al correr esas funciones, si lo que se está ejecutando tiene un alto requerimiento, digamos, de recursos, ¿eso cambia el precio de la ejecución? Sí, de hecho, este, si lo ves aquí, bueno, aquí está la página de pricing de Lambda. Él, conforme más memoria, si estoy aquí, va curando más por cada 100 milisegundos. Entonces, entre más recursos vayas utilizando, él te va a ir cobrando más. Igual él, si ves, tiene un límite de hasta 3 gigas, digamos, hasta 3 gigas. Entonces, por eso digo, o decía antes, que hay como que ver, o sea, si lo que se está tratando de hacer, los límites de Lambda no son una limitante, valga la redundancia. Porque puede que, no sé, tengas que cargar bastantes o muchos datos de memoria que se pase de 3 gigas y entonces el Lambda no te vaya a funcionar. O, por el contrario, si lo que estás haciendo utiliza 2 gigas y se dura mucho ejecutando lo que sea, eso es algo que uno puede como calcular previamente y ver si valdría la pena pagar, o sea, hacerlo en un Lambda o si mejor lo hace en un S2. O sea, pienso que esa comparación de sobre cuál usar uno sobre el otro va a depender mucho del análisis y de lo que se quiera hacer y la solución que se quiera dar. Súper bien, muchísimas gracias. De hecho, digamos, en una arquitectura, bueno, orientada, perdón, a que sea serverless, también vale mucho la pena, digamos, analizar la frecuencia que se va a utilizar algo. Porque, por ejemplo, algo de esto puede tener mucho uso de memoria, pero si lo vas a ejecutar una vez al día, por alguna razón es que nada más se ejecuta una vez al día, entonces tiene sentido que suceda así. Sin embargo, si es algo que lo vas a estar ejecutando en el API, en EBS, porque los usuarios lo van a estar requiriendo en EBS, pues entonces ahí ya empieza. Sí, es interesante hacer ese análisis, ¿verdad? Como los servicios que tal vez uno tenga actualmente, que era lo que hacía antes, y ver como cuáles se podrían mover a Lambda para hacer un ahorro de costos, ¿verdad? Tal vez servicios que se ejecutan muy poco y que son muy rápidos, no tan pesados, valdría la pena. Igual, digamos, en este demo que yo hice, todas las, si vieron todas las rutas, o qué sé yo, todo el post y los puts y todo, están en una sola, en un solo Lambda. Uno podría seleccionarlo y que estén en distintos, y Lambdas, tal vez, también. Súper bien. Muy interesante todo. Andrés, una pregunta a usted, digamos, ¿qué curva de aprendizaje le encontró como el framework, comparado, digamos, qué sé yo, con otros que usted haya utilizado como Django, o, no sé, digamos, Flask también, le encontró alguna curva así, compleja? Yo siento que, vamos a ver si lo encuentro, yo siento que, si se ha utilizado Flask antes, alguien que haya utilizado Flask antes, lo va a encontrar muy fácil, porque es muy, 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 muy parecido. Este, la documentación es bastante buena. Por ejemplo, yo me encontré, bueno, está la documentación de Chalice, ¿verdad? Que ahí tiene como bastantes ejemplos. Me encontré este, ¿verdad? Que me agarró mucho de este para hacerlo del todo. De hecho, aquí ellos hacen toda la integración con un pipeline. Vamos a ver si lo encuentro. Pues, aquí con CloudFormation y todo, y estaban como llevando muy de la mano con todo eso, ¿verdad? Yo quería, yo quise hacer esto, ¿verdad? Pero sentí que se iba a extender bastante y también, honestamente, no me dio tiempo. Este, pero sería algo interesante que tal vez se podría ver en una futura presentación, como todo el, como se hace toda esta integración. De hecho, se los voy a pasar este link. Pero, este, digamos, en cuanto a eso, siento que la curva de aprendizaje de alguien que ha utilizado Flask antes, se lo va a hacer muy sencillo. Tal vez alguien que nunca haya utilizado ningún framework de Python. Igual, como él es un microframework, siento yo porque muy parecido a Flask. Este, tal vez lo que se le puede llegar a ser más complicadillo, por así decirlo, es empezar a ver como qué librerías utilizo, ¿verdad? Por ejemplo, esa que yo utilicé para autenticación, ¿ok? Eso es como lo de Foul, de que JWT, pero hay tantas otras librerías que uno podría empezar a preguntarse como cuáles usar o qué estructura le va a dar al proyecto, ¿verdad? Como, siento yo que, tal vez, tiene como esa libertad, pero a la vez, esa libertad de escoger como qué estructura le quiere al proyecto, pero a la vez como que te atrasa, porque tienes que tomar esa decisión, ¿verdad? Que será lo mejor y hay que investigar un poco más, ¿verdad? Cómo le va a dar una mejor estructura. Pero, en realidad, siento que eso es como lo que más atrasa, ¿verdad? Pero, en sí, aprender la librería no es complicada. Si usted ve, la documentación es súper corta. Tal vez lo que se lleva más tiempo es como aprendiendo, bueno, eso, ¿verdad? Lo que mencionaba, cómo darle forma a la estructura del proyecto. ¿Qué librerías, cómo, qué serían las mejores librerías que voy a usar? Supongo que habría que compararlo o habría que tomar en consideración la solución que se quiera dar. Y lo otro sería como aprender, digamos, por ejemplo, que yo hice la integración con Dynamo. Entonces, yo tengo que ver cómo funciona Dynamo. Igual con CloudFormation, ¿verdad? Tengo que ver cómo funciona CloudFormation. Siento que en sí, Chalice, te obliga mucho a aprender de los otros servicios que hay de AWS porque se integra muy bien. Entonces, siento que eso es como lo que opino de eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.